Los 10 nerds más ricos del mundo Los techies saben hacer dinero De los 10 hombres más ricos en la faz de la tierra, al menos 6 están relacionados con empresas de tecnología. La fortuna de Jeff Bezos, fundador y director de Amazon, y Bill Gates, fundador de Microsoft, sumada a la de otros ejecutivos de tecnológicas, alcanza los 639.900 millones de dólares. Jeff Bezos, de Amazon, cuenta con una fortuna de 146.000 millones de dólares, mientras que Bill Gates, fundador de Microsoft, 100.000 millones de dólares. El patrimonio, de Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Facebook, es de 63.700 millones de dólares. Larry Page, de Google, 58.300 millones de dólares. La fortuna de Larry Ellison, de Oracle, es de 57.800 millones de dólares. Sergey Brin, de Google, 56.600 millones de dólares. Steve Ballmer, de Microsoft, 44.300 millones de dólares. Jack Ma, fundador de Alibaba, 42.400 millones de dólares. Mientras que Pony Ma, de Tencent, 37.700 millones de dólares. Y Michael Dell, de Dell, 33.100 millones de dólares. Lo anterior es más del valor de mercado conjunto de empresas como Coca-Cola, 3M, American Express, General Motors y FedEx, el cual llega a los 509.280 millones de dólares. En México, de los 5 multimillonarios que se ubican en el índice de Bloomberg, Carlos Slim es el que posee la mayor fortuna. Slim contaba con un patrimonio de 56.900 millones de dólares. El patrimonio de estos 10 hombres es 11 veces mayor al del hombre más rico de México, o 583.000 millones de dólares más. Basta recordar el quote de Bill Gates. Sé bueno con los nerds. Lo más probable es que termines trabajando para uno de ellos. El patrimonio de los 100 millones de dólares.